Música Hola amigos de YouTube de YouTube Y bueno mi gente como ven el título del video Fue algo muy curioso que encontré recientemente Que fui aquí en esta gran ciudad de Santo Domingo A un restaurante de una cadena ciertamente Ciertamente no, muy famosa a nivel mundial Nombre el cual me reservo porque aquí no hacemos free promo Entonces el caso es que yo entro al baño Normal, voy a lavarme las manos Voy a hacer algunas necesidades Y veo que en el urinario ellos tienen hielo Ustedes se preguntarán, ¿hielo? Sí, donde el hombre mea Dominicalmente hablando Hay hielo Entonces fue algo que yo en verdad Creo que, yo creo que en mi vida había visto una sola vez Pero no me acuerdo Entonces yo vi esto como que ¡Wow! ¡Hielo viejo! ¡En serio! Entonces yo quise preguntarme Me pregunté obviamente ¿Por qué ellos tienen hielo? Busqué en internet Y quise compartir A través de este video La experiencia Y que encontré en internet Sobre esta práctica Del por qué usan hielo en los urinales Todo tiene que ver con una práctica Relativamente de higiene Obviamente Como yo investigué Pude encontrar que Obviamente las bacterias Se propagan más rápidamente Cuando hay un clima caliente Entonces un urinario Sin hielo Está el urinario A una temperatura normal Todo lo que va echándose ahí Eso va creando bacteria Y todo eso Entonces con hielo La bacteria No se propagan tan rápidamente Que sin hielo También tiene que ver Con un tema de olor Por ejemplo O sea, mantiene El baño Con un aroma fresco Ya que Al tantas veces Orinar y orinar Se va acumulando Un mal olor Y ese mal olor Se propaga en el baño Pues sabiendo hielo Esto no pasa Sino que La orina pasa Las bacterias pasan Se van muriendo La mayoría Y también hace que El olor También desaparezca O sea Que haya un olor Mucho más agradable Esto también tiene que ver Con una práctica Según lo que yo encontré Para darle Como Cierta conciencia A los clientes De que el restaurante Tiene una conciencia O sea Se preocupa Por la salud El bienestar Y la higiene De sus locales En fin Todo tiene que ver Con higiene Mantener un baño Higiénico Que las bacterias No se propaguen Que haya un aroma fresco Que cada vez Que tú entres al baño Siempre haya Una sensación de frío Un clima Agradable Y no Esos típicos Restaurantes Que uno ve En las películas De restaurante Así Por ejemplo De comida rápida El baño Siempre está asqueroso Y abandonado Sencillamente Todo tiene que ver Como dije Con práctica De higiene Y algo que me gustó mucho Ojalá todos los restaurantes Tuvieran eso Porque En verdad Uno O sea La pesadilla Hoy en día Un restaurante Donde De donde va mucha gente Es el baño Porque el baño Siempre es la peor parte Pero resulta ser Que el baño De este restaurante En especial No free promo Me gustó mucho Y en verdad Si Si Se aprecia Lo que ellos Quieren llevar Que es la higiene Y bueno chavales Hasta aquí El video de hoy Este fue un video breve Muy breve De algo que yo vi Quise compartir con ustedes Si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Comentar Y dejar un like Así que Check it out No olvides suscribirte No olvides subirte